En este vídeo hablaré sobre cómo pedir un anticipo de sueldo y hablaré sobre diferentes puntos. El primero será cómo hacerlo, después sobre el derecho del trabajador, el tercero las alternativas y finalmente más información. Recuerda que este vídeo se ha hecho gracias a créditosyrapidos.com ¿Cómo hacerlo? Si se trata de una empresa pequeña, lo lógico es pedirlo al jefe. Si se trata de una gran empresa, también se suele hacer comunicándolo al Departamento de Recursos Humanos. Puede que sea necesario rellenar una solicitud. Derecho del trabajador. Según el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajador tiene derecho a poder solicitar un anticipo de sueldo. Alternativas. Si no es posible solicitar un anticipo de sueldo, una de las alternativas más utilizadas son los créditos rápidos. Más información. Si quieres más información, entra en el link de la descripción del vídeo. Gracias por ver el vídeo.